No tiene todo bien puesto, es una linda mujer Y sabe que por su encanto, todos la quieren tener Cuando pasea por el barrio, no la dejan de mirar Todos se creen canarios, no se cansan de silbar Es muy poqueta y bandida, con todos quiere arrasar Le dicen la resbalosa, ¿por qué? Porque se resbala con quien quiere estar Arrasa con los solteros, arrasa con los casados Arrasa con todo el mundo, ya sean viejos o sean mozos No respetan las amigas, de todas las de odiar No perdonan ni al vecino, con los maridos quieren chocar Ay la resbalosa, la resbalosa, le rey van a el que dirá Sabe que está buena, sabe que está hermosa Y todos le caerán Ay la resbalosa, la resbalosa, le rey van a el que dirá Sabe que está buena, sabe que está hermosa Y todos le caerán Esto es tuyo, Enrique Córdoba Del Perú Lo tiene todo bien puesto, es una linda mujer Y sabe que por su encanto, todos la quieren tener Cuando vacía por el barrio, no la dejan de mirar Todos se creen canarios, no se cansan de silbar Es un poqueta y bandida, con todos quiere arrasar Le dicen la resbalosa Porque se resbala con quien quiere estar Arrasa con los solteros, arrasa con los casados Arrasa con todo el mundo, ya sean viejos o sean mozos No respetan las amigas, de todas las de odiar No perdonan ni al vecino, con los maridos quieren chocar Ay, la resbalosa, la resbalosa, le rey van a el que dirá Sabe que está buena, sabe que está hermosa Y todos le caerán Ay, la resbalosa, la resbalosa, le rey van a el que dirá Sabe que está buena, sabe que está hermosa Y todos le caerán Ay, la resbalosa, la resbalosa, le rey van a el que dirá Sabe que está buena, sabe que está hermosa Y todos le caerán Ay, la resbalosa, la resbalosa, le rey van a el que dirá Sabe que está buena, sabe que está hermosa Y todos le caerán Y todos le caerán Gracias.